A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? A ver, platícame para mandárselo. ¿Eh? ¿Todo eso? ¿Sí? ¿Eh? Ah, poco sí. A ver, dime más, a ver. ¿Eh? Dime, dime, ¿qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Platícame. ¿Eh? ¿Todo eso? ¿Qué te dijo la doctora? Dime, platícale qué te dijo la doctora, mi niño. ¿Todo eso te dijo? ¿Qué más? ¿Qué más te dijo? ¿Qué más te dijo?